fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al amado arcángel de la sabiduría del conocimiento al amado arcángel jofiel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel jofiel ilumina mi sendero con la luz de la eterna sabiduría mi mente y mi corazón anhelan llegar a la sublime ciencia del conocimiento divino amado arcángel jofiel ven ayúdame para ver las cosas con claridad y a mi alma hacia el camino del bien ese camino que conduce a la casita de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita de guadalupe por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos en posición de rezo y decimos así en el amor del padre del hijo y en el amor del espíritu santo virgencita de guadalupe te amo y consagro mi familia a ti te pedimos protección para nuestros hijos para nuestros amigos para toda la familia virgencita de guadalupe te damos las gracias por nuestros bienes por el trabajo y por la buena salud virgencita de guadalupe bendice nuestro camino bendice nuestra vida te necesitamos alejanos de todo mal y de todo peligro te amamos bella morenita de américa así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 7 de agosto disfrutan de la compañía de el ángel de la curación a guía color verde cuarzo la aventurina y el número de suerte para los cumpleaños el 05 19 reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores y aquí el informe lo que pasó el día sábado con los sorteos del chance realizados en colombia el sábado las personas que me acompañaron para recibir a los cuatro arcángeles y a la virgen desatadora de nudos a todos se les entregó las tablas de las taritas millonarias segundo número consecutivos si el viernes entregó el adicta de la cosecha número cuatro cifras y el sábado el adicta bebé nos regala esta bendición número ganador de la caribeña noche 76 53 entregado en las tablas de las adictas en el signo de tauro la señorita en barranquilla diciendo número ganador 76 53 cuatro cifras derechito que bendiciones de nuestro padre para los que nos acompañan en los ceremoniales el sábado en la madrugada el adicta blue entrega el 22 60 y sale ganador a las 12 del día con el cafeterito tarde 22 60 en acuario del mismo día para el mismo día y está en la televisión la señorita diciendo número ganador 22 60 el sábado chontico día número ganador 21 88 entregado por el adicta blue lo entregó el 29 ahí está y lo entrega para aries la señorita en cali diciendo número ganador 21 88 las cuatro cifras derechito 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 el sábado motilón día 64 29 entregado por la doctora en latita médica y está la entrega para escorpio y la señorita en cúcuta diciendo número ganador 64 29 el sábado en la madrugada blue entrega el 8 86 para piscis al ganador con el paisita del mismo día para el mismo día el sábado el magasín de la fortuna también nos regala esta bendición la tabla de numerología angelical del magasín de la fortuna el arcángel satiel que es el arcángel que regue los días sábados entrega el número ganador del dorado de la mañana las gracias el agradecimiento y la gloria para nuestro padre celestial las recomendaciones para hoy lunes paisitas dorados y chonticos de las tablas de las aditas la cocinerita y el adicta de la cosecha del magasín de la fortuna o con el horóscopo de marí y la tabla angelical señor nomo muy buenos días por favor nos da autorización para recibir a él adicta del dólar gracias señor nomo adicta buenos días los números ganadores 0 5 32 y 47 para nuestros hermanitos de república dominicana para que reciban millones de bendiciones señor nomo por favor nos da autorización para recibir a él adicta feliz aurora gracias señor nomo ahora ya nos recibe con número súper recomendado aries 15 80 tauro 20 69 geminis 92 70 cáncer 82 24 leo 59 58 virgos recomendados 16 77 libra 84 84 64 escorpio 69 14 sagitario 20 35 capricornio recomendados 0 6 23 acuario 50 0 8 y cerramos el horóscopo de aburro en la lista feliz con el número de piscis 99 62 gracias señorita ada esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor no que nos dé la autorización para recibir al nómito merlín el nómito mágico gracias señor nuevo merlín vea también nos recibe con número bien bonito y recomendado aries 19 91 tauro recomendados 0 2 14 géminis 65 36 cáncer 30 25 leo 56 34 virgos recomendados 0 0 13 libra 29 94 escorpio 74 74 74 78 sagitario 86 54 capricornio recomendado 19 27 bien bonito este número acuario 52 98 y cerramos cerramos el horóscopo del horóscopo del horóscopo del horóscopo del horóscopo del nomito merlín el nomito mágico con un número mágico y recomendado el número de piscis 0 0 63 gracias merlín esperamos que la magia llegue a estos números y salgan rápidamente ganadores con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que sean los números súper ganadores con los sorteos del chance y loterías que juegan en colombia y en república dominicana mire ahí está el botón de suscríbete le dan clic y también clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao